Shibiripa purupa Shibiripa purupa Shibiripa Shibiripa purupa Chicos, chicas Bienvenidos a un nuevo contenido Audiovisual brindado por el gilipollas Que tenéis aquí enfrente para todos ustedes Por cierto, toda aquella persona que pase Por esta franja del video y no le Me gusta ahora mismo, tendrá Mala suerte alrededor de Siete años y medios Mucha suerte, por favor Por no la caguéis, dadle me gusta, es gratis, en otra vida fui un chamán, puedo y estoy bendecido por el mundo para tirar mal de ojos, cuidado Hoy tenemos un vídeo bastante curioso, que no os tengo muy acostumbrado a traer, pero que si os mola, no dudaré en hacerlo más He estado investigando intensamente durante toda la noche, casi no he podido pegar ojo, vale He estado muy centrado en esta pequeña investigación para traeros el contenido de hoy, vale Bueno, simplemente he entrado en la página de Fortnite Info, una página que entro literalmente todos los días Y me he encontrado con un artículo muy interesante del cual me gustaría hablar Aquí delante de todos vosotros, pero ¿por qué no? Vamos a hacerlo en una partidita de Fortnite, ¿no? Así al menos nos entenderemos un poco más ¡Dentro partida! ¿Qué coño está mirando el oso, bro? Está en plan reflexionando, literalmente ese oso Somos todos nosotros cuando nos entregan las notas del trimestre y decimos ¡Qué puta mierda! Bueno, peña, todo esto comienza en un curioso momento en el que durante el día de ayer Algunos astrónomos, ¿vale? Que, bueno, la astronomía para todos aquellos que no conozcáis que es esa ciencia, ¿no? Es aquella, es aquella ciencia, ¿no? Los astrónomos y la astronomía en general Que se dedican, pues, a estudiar el espacio, las estrellas, todo lo que tiene que ver ahí con la física del espacio Del universo, etc, etc, paranoias muy, 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 muy locas Las cuales son muy interesantes y es que resulta ser que durante el día de ayer Descubrieron como algo que no habían descubierto absolutamente nunca Algo nuevo, nunca antes visto, ¿vale? Por los ojos humanos Esperad un segundo que empiece bien la partida porque esta es la típica Que no me concentro en el landeo, me parten la cabeza Y yo me entran ganas de, de, de comerme un hamburguesa, ¿verdad? Tampoco es plan... ¡Aaaaaaah! ¡Qué hijo de puu! Se ha tirado, me cago en la leche ¿Veis? Ese chaval nunca llegará a hacer astrónomos, nunca ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué... ¿Qué? 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 Perdonad chicos, ha habido un pequeño contratiempo, ¿vale? Pero nada que no podamos solventar en esta briga pega hiper ultra bonita partida Tú te quedas ahí... ¡Ajá! ¡Cómo me está gustando esto! Entonces yo ahora hago así, hago como que me piro De hecho, no estoy yo diciendo como que me piro, sino que me piro de verdad Que si no estoy jodidísimo Bien, menos mal que me ha aparecido esto, tú ¡Woohoo! ¡Uy! Bueno, no hay nada ¿Para qué pirarme si tengo aquí un cofrecillo? Que me da un buen subfusil El cual me va a dejar tirar por aquí Y hacer... ¡Apuerita de acá! ¡Woohoo! Como iba diciendo, los astrónomos, las astrologías molan un montón O sea, para mí es una de las cosas que si no llego a dedicarme a lo que me dedico hoy en día Pues a lo mejor... ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué tortón me ha pegado? Se dedican a estar mirando al espacio A mí, para mí, el espacio que es una de las cosas que menos tenemos investigadas en este mundo Después del mar también, ¿no? Bueno, a ver, el mar y el espacio están a un mismo nivel Son dos cosas que tenemos prácticamente cero razocinio sobre ellos Porque no tenemos ni idea, o sea, es tan grande y tan inmenso que cuesta mucho llegar hasta los últimos recovecos Estando investigando han encontrado algo que no veían desde hace muchísimo Y ese algo ha sido como una pequeña, un pequeño destello, como un pequeño chispazo Que no habían visto absolutamente nunca Y lo curioso de todo esto, y por lo cual lo subo aquí Porque obviamente esto no es un canal de astronomía ni muchísimo menos Es que ese algo es prácticamente igual, ¿vale? Y cuando digo prácticamente igual es porque no me voy a atrever a decir que es exactamente lo mismo Ya que yo, con mis propios ojos, no lo he visto Pero por lo que veo en las fotos, tiene un porcentaje de similitud muy, muy bárbaro Al punto cero de Fortnite Battle Royale Es lo más único que yo me esperaba ver ya el día de hoy O sea, esperaba ver antes una cigüeña daleada que, pues eso, ¿no? Pero bueno, hay un momento en el que me lo creo Venga un momento ya en el que me lo creo Hola, estoy perdido, chicos Perdidisimos, chicos, qué pena Qué pena, chicos, es lo que toca Bueno, pues nada, no estoy perdido, chicos No entiendo cómo, pero acabo de eliminar a un rival que yo pensaba que estaba Claro, yo soy chaval que está muy metido en el mundo de Fortnite Ya está, poco más conozco Y sé la importancia que tiene el punto cero en Fortnite Battle Royale Y coño, obviamente no quiero decir y que me tomen por loco Oye, si tú te crees que el mundo real o Fortnite Battle Royale Es como los Simpsons, ¿no? Que es capaz de averiguar el futuro Y de repente el futuro de nosotros es que todo era un bucle y un... Están locos, no, no quiero decir eso Yo esto lo traigo pura curiosidad Porque cuando yo lo he visto he dicho, hostia, qué guay Y como no hay nada que traer de Fortnite Battle Royale He dicho, tío, es que prácticamente es lo más molón que he visto de Fortnite del día de hoy Y además tiene que ver con Fortnite en la vida real, literalmente No sé, me ha gustado un montón Y quiero que me digáis vuestra opinión en los comentarios Porque si veis las dos imágenes, tío, son muy parecidas la una a la otra Creo que es la primera vez que veo algo que no depende de Epic Games, ¿no? Porque sí que es verdad que hemos visto cosas en Fortnite Battle Royale Que eran, o sea, en la vida real, Percedón Que eran prácticamente de Fortnite, pero literalmente Pero claro, eran literalmente de Fortnite Battle Royale Eran a lo mejor las hambúrgueres que las llevaban a Texas Cosas así, respawnadas aleatoriamente Pero lo habían hecho ellos Esto sin tener nada que ver con ellos, supongo Y quiero pensar, es una locura Mira de este, tío ¿Qué es esto? Otro enemigo, tío Otro enemigo, tío Otro enemigo, tío Otro enemigo, tío Vale, me tengo que curar Viene otro enemigo aquí a esta punta del mapa Que no hay nada No lo entiendo Y me da el máximo damage Y yo le quito 24 Es que juego de mierda, eh Te lo juro, te lo digo muy en serio, eh O sea, como acabo de quitarle 24 de vida Con 7 perdigones en el pecho Eso significa que, ¿qué pasa? Que le chupo la p*** Por pegar un escopetazo en el pecho A lo mejor le chupo la polla Y lo mato, ¿sabes? No me los ha quitado Pues mala suya Mala suya Porque ahora no vas a tener ni cura Y estás muerto, bro 106 Venga, a buscar otra partida Nada, niveles alucinados Alucinante, bro Tirándome lapas Me ha tirado 6 lapas, bro 6 lapas, eh 6 lapas Mirad el nombre Mirad el lope 6 lapas Me ha tirado 6 Es que ¿quién lleva 6 lapas en el inventario? Tío Madre mía, tío Cómo me subía, eh Cómo quería saber de mí Muere, pelirrojo Muere Tranquilidad Venga, fuera, hombre Tranquilidad Also después de recitar la palabra Tranquilidad Va, vó, 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 vó Ostia una llama Maserati Mira, Lina Con la tormenta atrás Venga, uñuki A buscar otra Campeón Venga, 100 Se disparan No me gusta eso Se muere 2 LB Madre mía Qué importante kill No va en broma, eh Que no puede ser Que te estés curando Venga, buscad otra partida Por campero Porque no hay otra Vamos 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 Por favor, la pisa ya Come ¿Me pone cono? Lo tengo 160 ¡Qué nivel! Pero es que lo que acabo de hacerle, bro Lo que acabo de hacerle Es para ganar la partida Pero bueno Es lo que toca, tío Es lo que toca Loco, loco, loco Pero acabo ¡Woo!